Desde el grupo Unidos Podemos en Común Pudem en Madrid hemos presentado una propuesta no legislativa, una PNL, para poner y visibilizar lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas que consideramos que es de máxima gravedad. Entendemos que hay una trama de impunidad que pretende acabar con los procedimientos en curso en materia de corrupción y a los que puedan venir. Estamos hablando de reformas procesales de alto calado que implican, por ejemplo, como lo que nosotros llamamos Ley Berlusconi, que es limitar el proceso de instrucción, la limitación de la acusación popular, el tema ha ocurrido en el caso, se claramente evidencia cuál es la intervención o la presión social en determinados casos y, por supuesto, la gravedad que suponen las denuncias por parte de algunos fiscales, las presiones ejercidas por parte del ministro catalán en el nombramiento de algunos fiscales, como por ejemplo tan importantes como el fiscal anticorrupción, la modificación de la asunción de competencias en la institución de procedimientos de corrupción en algunos sitios, las denuncias o las declaraciones de ayer de la fiscal general del Estado Madrigal, aduciendo también presiones en el nombramiento. Todo esto hace que por parte de Podemos y especialmente del grupo parlamentario de Baleares, de Podemos-Baleares, creamos que es necesario visibilizar en una propuesta no legislativa cuáles son las medidas que vemos imprescindibles para blindar los procedimientos penales, para que en este país no haya impunidad con los corruptos, que parece ser que las políticas del PP ahora mismo solo se dirigen a que casos importantes que han tenido una relevancia máxima queden archivados o queden opacados o haya manipulación en el nombramiento de fiscales, abiertamente lo decimos, como en el caso de la RIAJ o en el tema de Murcia, para que esos procesos no sigan adelante.